hola 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 qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show trayéndote una reacción más en esta vuelta nos fuimos con snow esta canción se llama que oso primera vez que voy a reaccionar a ella recuerda que voy a tener que pausar y cortar el vídeo por motivos de copyright si eres nuevo deja un like y suscríbete si deseas vamos allá mi gente ya tu chave un tequila o agua bendita que se ocupa cura o curita cállense que llega visita que familia tan perfectita bárbara de una vez fuego 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 y punchline vamos allá snow lo que no se tiene se pinta tapen con tapete o cobija la verdad incomoda y te pica si no es de tu talla o medida bárbara pero el fuego de una vez que está mandando dura snow muy dura yo crecí con complejos yo no pido consejos no por mí ni por ego pero usted nivela ni entierro a mi bárbara ella rima mucho pero mucho me dijeron que yo ya no llegara más a misa porque le dio un beso yo una chica y ahora de repente se le quita lo persinado acuérdese que yo era monaguilla bárbara bárbara snow demasiado punchline rapidísimo pero es bru 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 tal durísima durísima no sabía que ella era tan dura señores bueno me di cuenta en la canción que hizo con kenya oz pero cóntrale es muy dura mi madre no es santa yo no soy con tachos matanaca y que tanto le importa para el chisme si escucha y para ayudarte a sorda y a mí me dijo fea una gorda wow mano qué talento tiene esta brother demasiado duro señores y la palabra duro no se me sale de la cabeza de la boca porque que ella es muy dura ya tu chave y a mí me dijo gordona fea me dijo marimacho maricón también me miro feo un trapero que es pobre pero ya está cuarentón se pasó ahí wow mano muy dura méxico en la casa señores rompiendo los talentos mexicanos yo quiero mi cartera bien ballena ay abuela perdón si por uso bárbara me gusta ese ritmo pan 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 duro fuera no tuviera ni buen vuelo ni avión que oso que oso bárbaro señores que flow tan espectacular tiene snow demasiado duro señores yo creo que tú la pones ella con un rapero y se lo lleva en una bendita que se ocupa cura o curita cállense que llega a visita que familia tan perfectita ahí vimos el cura que cogió lo de él de una vez señores el curilla tío cállense que llega a visita que familia tan bárbaro toda esa familia que vemos ahí son residentes de estados unidos o sea hay muchos mexicanos en estados unidos que oso familia bola de chismoso que con tanto rezo y reboso no se les quita lo envidioso bárbara y me dicen que ella está súper pegada pesolao para allá allá la consumen muchísimo en república dominicana no se conoce mucho de snow por lo que yo he visto y mire que se están perdiendo una ultra mega rapera mentirosos aquí entre no son tanto celosos se echan de todo calienta lodo saca el fabuloso bárbara ponselay 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 tras otro demasiado dura vamos a sacar la mugre vamos a sacar verdades aunque todos suden a mí ya me vale madre toda mi vida hablaron mal y yo no le hice nada a nadie que familia tuve déjame dame un cabezazo aquí dura qué rápido rapea esta chica señores es demasiado rápida uno no 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 puede seguir lo paso de ella vamos allá yo hace coca en el baño no les parece con quien salgo usted tiene otro hijo en el barrio usted tiene otro hijo en el barrio qué buena qué buena y me gusta la forma de ella de vestir ella viste como rapera rapera señores no tan femenina sino como hombrecito y me gusta eso porque le da un flow durísimo con la carita que ella tiene y si no le gusta no se admire mire al chile las miradas insultan y de miradas a miradas mire para qué tan alzadita a mí me gusta su rostro de ella ella tiene un rostro muy bonito saben y no sé llama la atención ella también mucho muy dura avisa no hay curita sana sana ramerita si hay critica pero lo bailado no se quita bálvara mano es que ella es muy rápida tiene un vocablo que tiene que darle oído pero así full para entender lo que dice duro señores ahí vemos la familia mexicana que me imagino que se reúnen a sí mismo a divertirse así esa cultura de México es muy bonita señores a mí me encanta por lo menos me gusta no se admire mire al chile las miradas insultan muy duro what the fuck snow demasiado pasa de piquete señores creo que se fue lejos ella rapea muchísimo el flow de ella es muy internacional o sea tiene un vocablo ultra recontra mega rápido pero la chica es demasiado dura señores así que ya tu chave me gustaría verla ella en una tiradera con otro exponente del género no una tiradera que se vaya a lo personal sino algo sano saben lo que le digo bueno mi gente recuerda dejar tu like suscríbete y esto es Dash en el Code Show